A mí, a Dios gracias por tener esta nueva oportunidad de estar entre vosotros. Me es grato de estar aquí y cada vez que se presenta la oportunidad, si no hay nada que me impida, pues hago esfuerzos por estar entre vosotros, por una razón que podréis sospechar. Me tratáis bien cada vez que vengo y ya se ha dejado. Donde a uno le tratan bien no le cuesta volver a estar. Así que desde aquí reciba un cordial saludo, me alegro de verles bien, por lo menos en su aspecto externo se les ve bien, otra cosa es lo que ustedes estén viviendo o lo que sientan dentro. Pero de puertas afuera se les ve bien. Y eso ya es importante. Amén. Tengo para compartirles un tema. Espero que la elección haya sido una elección hecha en sintonía con el corazón del Señor. Espero que sí sea. Porque tengo la desagradable experiencia de haber en ocasiones elegido temas que no estaban en sintonía con la voluntad del Señor ni tampoco con su corazón. Y créanme que predicar sin la sintonía en mi oído haya estado sensible a la voz del Espíritu del Señor y que lo que voy a compartir sea lo que él quería que yo compartiese en este lugar para vosotros. Si eso es así, yo predicaré con facilidad, disfrutaré mientras que lo hago y ustedes serán edificados al recibir la santa palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos esperan conmigo que eso suceda así? Amén. Vamos a hacer una muy breve oración, a pesar de que los hermanos ya lo hicieron, pero me gustaría repetirlo, me gustaría depositar todo lo que vaya a ocurrir de aquí en adelante en la perfecta voluntad del Señor. Acércate conmigo, inclina tu rostro, cierra tus ojos con naturalidad, con sencillez, como tú acostumbras, como sabes hacerlo. Eres hijo e hija de Dios, el acceso al lugar santísimo es un camino transitado por cada uno de nosotros de una forma cotidiana. Tenemos ese privilegio concedido por el sacrificio de nuestro Señor de llegar a la parte más secreta del santuario de Dios y poder hablar con él, con un hijo, con un padre. A ti toda la gloria, precioso Espíritu, te honramos en una nueva ocasión. Declaramos que somos dependientes de ti y que si no es contigo, nada podemos hacer. Es por eso que en una nueva ocasión golpeamos a la puerta de tu misericordia, presentando delante de ti el sacrificio de tu hijo, nuestro amado Señor, que es la tarjeta preciosa que siempre abre las puertas de acceso a tu santa presencia. Suplicamos que tu palabra hoy corra con facilidad en este lugar, que sea manejada con la destreza que tú acostumbras a hacerlo y que produzca en nuestros corazones el beneficio para el cual tú la envías. Te suplicamos, cariñoso Espíritu, que lo hagas tú, porque si no eres tú, a ver quién. En los méritos de nuestro Señor. Amén y Amén. Bueno, creen que lo va a hacer el Señor, levanten sus manos a lo alto, griten gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Dale ese aplauso que tenía reservado en la ley. Vengan conmigo a leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 20. Vamos a estar leyendo del verso 1 hasta el 13, para después terminar leyendo en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 al G. Esos dos textos nos van a dar una panorámica amplia del pasaje del que les quiero predicar. 20 de San Juan, verso 1 en adelante, dice así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel a quien amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y asomándose, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo, que había vinido primero al sepulcro, y vio y creyó, pues aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les digo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensando que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde le has puesto y yo le llevaré. Véngase conmigo ahora al Evangelio según San Marcos, capítulo 16, verso 1 al 3. Aquí San Marcos nos va a narrar la misma historia que hemos leído en San Juan, solo que San Marcos le va a añadir algunos ingredientes que Juan se ha reservado. Cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a unirlo. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro recién salido el sol, pero decían entre sí, y esto es lo que hay que subrayar, porque esta información, Juan se la ha reservado. ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? ¿Quién nos removerá la piedra del sepulcro? Tengo un mensaje para maduros, para gente que esté dispuesta a aceptar el Evangelio como lo que es. Un camino estrecho, una puerta angosta, una cruz pesada. Un camino lleno de dificultades, tal como lo dijo el Señor, de muchas tribulaciones antes de entrar al reino de Dios. Un mensaje para gente que, aun teniendo el corazón en el cielo, son capaces de mantener los pies en el suelo. Es un mensaje para gente que, sin abandonar el misticismo, siguen viviendo en la practicidad. Para esa clase de gente es el mensaje que yo hoy tengo. Titulé este mensaje y le titulé de la siguiente manera. Aprendiendo a caminar a través de las dificultades. Habrá alguna ocasión en la que, vislumbrando una dificultad en nuestro camino, salgamos corriendo como niños pequeños, nos arrodillaremos a los pies de nuestro Padre Celestial y entre gemidos le pediremos, haz desaparecer la dificultad. Pero, ¿saben qué? No se sorprendan si acaso, después de rodar, el Padre no viene a quitar la dificultad que les estorba. Cuando eso ocurra, no dejen que malos pensamientos aniden en su mente. No crean, equivocadamente, que porque el Padre no viene rápido y ráudo a quitar la dificultad que estorba, es sinónimo de que Él se olvidó de ustedes. O que acaso les dejó de amar, no es una cosa ni la otra. Sencillamente, cuando el Padre del Cielo no venga a quitar la dificultad que estorba el camino, será porque quiere vernos, a ver cómo nos manejamos en mitad de las dificultades, para que manejándonos a través de las mismas, empecemos a madurar. Para que lo entiendan, todos, o prácticamente todos, hemos tenido la dicha de ser padres. Y hemos tenido la experiencia de ver al pequeño de la casa caminando cerca de nosotros, y nosotros que estamos ojo a visor, para que el niño no tenga ningún traspiés. Hemos visto una piedra en el itinerario del caminar de nuestro hijo. Rápidamente, como padres, hemos corrido, hemos quitado la piedra para que el niño no tropiece y se haga daño. Eso lo hemos hecho mientras que el niño ha sido un infante, pequeñito. Pero, ¿saben qué? Ha pasado el tiempo, lo hemos experimentado. El niño ha crecido, sigue caminando a nuestro alrededor. Vuelven a aparecer piedras en su itinerario. Pero cuando el niño ha crecido, nosotros, a pesar de que hemos visto la piedra, no hemos corrido a quitarla, como cuando era pequeño. Hemos dejado que el niño camine. Nos hemos separado un poco de él. Les hemos observado a lo lejos. ¿Por qué? Porque como buenos padres, lo que queremos es ver si el niño se ha desarrollado. A ver cómo se maneja en mitad de la dificultad. A ver cómo el niño es capaz de driblar la piedra y lo tropezar. ¿Por qué hacemos eso? Porque somos padres que no queremos que ese niño sea siempre un niño pequeño, absolutamente dependiendo de nuestro cuidado. Queremos que se haga hombre maduro y que aprenda a manejarse en mitad de la dificultad de la vida. No, no le hemos dejado a solas porque nos hayamos olvidado de él. Ni tampoco porque le hayamos dejado de querer. Le hemos dejado un tanto distanciado porque queremos que a consecuencia de caminar a través de las dificultades, madure y se haga un hombre de bien. Así es Dios con nosotros. En ocasiones clamamos, gemimos, lloramos. Le pedimos incesantemente, ven, quita la dificultad. Haz desaparecer el problema. Pero después de mucho clamar, el Señor no viene. Aparecen los demonios, se posan en nuestro hombro, nos susurran, se olvidó de ti, ha dejado de amarte. Es mentira, lo primero y lo segundo. No es que me olvide, no es que no me ame. Es que Dios ha creído conveniente que ha llegado el tiempo en el que yo entre en la universidad de la dificultad para que aprenda a madurar en los caminos del Señor. ¿Cuántos entendieron eso? Levanten sus manos, griten gloria a Dios. ¡Gloria a Dios! Entrando en el texto, dice que María Magdalena y dos mujeres más han salido del aposento alto con la intención de ir al sepulcro donde está el cuerpo difunto de su Señor. Llevan especias aromáticas para ungir aquel cuerpo. Van caminando y a mitad de camino, dice Marcos, que se han percatado de que hay una gran dificultad. Entre ellas se han mirado y han dicho, ¿quién nos quitará la piedra? Ellas habían estado el viernes anterior en ese sepulcro. Habían sido testigos presenciales de cómo enterraban el cuerpo difunto de su maestro. Habían visto cómo José de Arimatea y Nicodemo le ungían mal ungido porque el sábado se aproximaba. Pero además de todo eso habían sido testigos presenciales de que tapando la puerta del sepulcro había una piedra circular que pesaba toneladas. Además de eso habían visto cómo el Imperio Romano había puesto un sello sobre aquella piedra. Romper un sello del Imperio Romano era un delito que se pagaba con la muerte. Pero además de eso habían visto cómo los romanos, a instancia de los judíos, habían puesto una guardia pretoriana custodiando el sepulcro para que no robasen el cuerpo del maestro. Tres graves dificultades habían visto el viernes anterior. La piedra que pesa toneladas, el sello del Imperio cuyo delito se paga con la muerte y la guardia de soldados romanos custodiando al sepulcro. A mitad de camino se han percatado. No son unas inconscientes movidas por una emoción. Son mujeres que saben hacia dónde van. Van al sepulcro, pero a mitad de camino se miran entre ellas y dicen ¿Quién no removerá la piedra? ¿Quién romperá el sello? ¿Quién burlará a los soldados? Se han percatado de que las dificultades que tienen frente a sí son más grandes que sus capacidades. Se han percatado que no serán capaces de cumplir su cometido porque la dificultad que tienen frente al camino es más grande que lo que ellas pueden salvar. Lo que me sorprende no es que ellas se percaten de la dificultad que tienen frente a sí, lo que me sorprende es que aún más sabiendas de la dificultad que tienen frente a sí, ellas siguieron caminando. Lo naturalmente lógico hubiese sido que estas tres santas mujeres, al percatarse de la dificultad insalvable, se hubiesen dado media vuelta y hubiesen vuelto al acusento alto del que venían. Eso era lo razonable, lo hemos intentado, mariquilla. Pero la piedra pesa mucho, somos mujeres débiles, romper el sello es sinónimo de muerte y los guardias pretorianos son expertos en cuidar sepulcros. No hay quien les burle, lo hemos intentado, pero adiós, las dificultades son demasiado grandes, vamos a darnos media vuelta, volvamos al lugar del que venimos. Pero ellas no han reaccionado con lógica, han reaccionado con fe, porque a pesar de la dificultad que tienen frente a ellas, no se han vuelto al lugar, sino que han seguido caminando. Había llegado el momento de que las marías entrasen en la universidad de la dificultad, porque Dios había determinado que era el momento que ellas madurasen y tan solo podían madurar a través de caminar en mitad de las dificultades. ¿Cuántos hay aquí que quieran madurar y crecer para el Señor? Levanten su mano, griten un poderoso y vivo, ¡Gloria a Dios! Sepan de antemano que la madurez cristiana tan solo surge por medio de experimentar la universidad de la dificultad. Solo aquellos que aprenden a caminar a través de las dificultades son aquellos que van a madurar delante de los ojos del Señor. ¿Cuántos me están entendiendo hasta ahí? Levanten sus manos, griten ¡Gloria a Dios! Voy a decir una frase, esperando que el Espíritu Santo la esclarezca en vuestros corazones. Una frase que va a intentar resumir todo lo que les quiero compartir. Es más milagroso, vayan cantándola, es más milagroso caminar a través de las dificultades sin perder la fe, que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. La voy a volver a repetir, la voy a volver a repetir, y luego que la proceses, y que el Espíritu Santo te la interprete. Es más milagroso caminar a través de las dificultades sin perder la fe, que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. Para ilustrarlo y que lo entiendan, veo yo más milagros en la cárcel de San Pablo en Roma, que en la cárcel de San Pedro en Jerusalén. Pablo y Pedro han caído presos, los dos son apóstoles del Cordero, no han delinquido, no son merecedores del presidio, pero Satanás les ha perseguido y les ha encarcelado. A Pedro años antes, en Jerusalén, a Pablo años después, en Roma. En el encarcelamiento de San Pedro, la escritura del Libro de los Hechos, nos muestra un milagro externo, que impresiona a los ojos de aquel que lo ve. Le han metido en la cárcel, le han custodiado con 16 soldados, le han atado de pies y de manos, y hay una sentencia sobre San Pedro que dice, de que llegue la mañana, te separaremos la cabeza del cuerpo. Pero en mitad de la noche, la escritura dice que vino un enviado de Dios, un ángel celestial, irrumpió en la cárcel sin que nadie le viese, hizo caer las cadenas de sus manos y de sus pies, abrió las puertas carcelarias y San Pedro con él salieron de estar preso a estar libre. Les pregunto, ¿es eso o no? Por cierto que lo es, es un milagro externo que impresiona a los ojos de los que le ven. Un emisario celestial ha venido a libertar al apóstol encarcelado, aquel cuyo destino era la muerte, se ha encontrado con la libertad. ¿Por qué? Porque Dios intervío sobrenaturalmente para quitarle la piedra de la dificultad que había en su caminar. Pero escuchen bien, más milagro que en este encarcelamiento de San Pedro en Jerusalén veo yo en el encarcelamiento de San Pablo en Roma. También a San Pablo le han encarcelado. A diferencia de San Pedro, a él no le han metido en Jerusalén sino en Roma. Está en la cárcel pública. No estoy hablando de su primer encarcelamiento en la casa alquilada donde termina el libro de los hechos, sino en el segundo encarcelamiento, en la cárcel pública. Dice la historia que aquella cárcel pública de San Roma era tan lobrega, tan fría, tan triste, tan dramática, que había, perdónen la expresión, ratas como conejos, que en ocasiones devoraron a los presos a un virus. Ahí está San Pablo, soportando el frío, lo lobrego, las ratas como compañeras. ¿Sabes? ¿Saben qué? A la cárcel de San Pablo, a diferencia de la cárcel de San Pedro, no vino ningún emisario celestial. A San Pedro le habían amenazado y le habían dicho a la mañana siguiente te separamos la cabeza del pueblo. Pero a San Pablo le habían dictaminado lo mismo. Morirás decapitado en la vida hostia. También tiene una sentencia de muerte, también está en una cárcel, también es apóstol. Es lo mismo que Pedro. A Pedro vino un ángel y le liberta. Pero oigan, no se sorprendan si la historia nos enseña que a San Pablo no vino ningún ángel a libertarle. ¿Podríamos rebelarnos contra Dios y decirle por qué a Pedro sí y a Pablo no? ¿No son los dos apóstoles? ¿No han predicado tu palabra? ¿No han expuesto su vida? ¿No son los dos fieles? ¿Por qué a este le libertas y a este le quedas preso? ¿Por qué a este le impides que le decapiten y a este le permiten que le corten la cabeza? No hay un mirado externo en la cárcel de San Pablo. Pero adiós. Cuando uno mira la segunda carta a Timoteo que San Pablo escribió mientras que estaba preso, el encarcelamiento de Roma en la cárcel pública. Si uno lee esa segunda carta a Timoteo que escribió en este periodo de tiempo, cuando está preso a punto de ser recapitado, leerá que en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 4, San Pablo le dice a su hijo Timoteo, ¡He peleado la batalla! ¡He acabado la carrera! Y esto es lo digno y subrayado. ¡He guardado la fe! Está en la cárcel de Obrega. Está en la cárcel fría. Le han abandonado sus colaboradores. Por compañera tiene la rata. Hay una sentencia que le ha dicho que vamos a matar. Pero él no se disgusta con el Señor porque no le haya mandado un ángel como San Pedro. ¡Ha clamado! ¡Claro que sí! Pero a diferencia de San Pedro, no ha venido el Señor para quitar la dificultad del camino, lo ha dejado ahí. Pero es tan maduro el Pablo que ha sabido driblar las dificultades del camino, impidiendo que éstas le roben la fe. Es por eso que dice como un guerrero victorioso, ¡He peleado la batalla! ¡He acabado la carrera! ¡He guardado la fe! Hay más milagro en esta cárcel de San Pablo que en la cárcel de San Pedro. En la cárcel de San Pedro hay un milagro externo que impresiona a los ojos de lo que lo vi. Pero en la cárcel de San Pablo, perdón, hay un milagro interno que nos muestra el crecimiento y la madurez de un corazón. Y es que tengo que decirle, si no me cansaría de hacerlo, que es más milagroso caminar a través de la dificultad sin perder la fe que recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. Veo más milagro en el foso de José, el hijo de Jacob, que en el foso de Daniel, el profeta de Dios. Es un anciano, Daniel. De cápito ya. Por adorar a Dios, le han echado en un foso. ¿Quién? Sus enemigos. En el fondo del foso hay fieras salvajes, leones hambrientos. El desenlace parece ser ineludible. Los leones se van a merendar al profeta de Dios. Ha pasado toda la noche. El rey Dario ha venido en la mañana temprano, ha preguntado, Daniel, ¿te pudo librar tu Dios? Y Daniel responde, Mi Dios mandó su ángel, estuvo conmigo y me libró. Nos desvela las palabras de Daniel, que en mitad de aquella madrugada, cuando los leones se disponían a devorarle, apareció un emisario divino, un ángel. Tapó la boca de los leones y Daniel durmió bien. Les pregunto, ¿ese es un milagro? Por cierto, ¿qué es un milagro? Es un milagro externo que impresiona los ojos de aquellos que le ven. Dios vino a editar la piedra de la dificultad que había en el caminar del anciano profeta. Pero más milagro que en el foso de Daniel veo yo en el foso de José. También a José le han tirado un foso, sin haber hecho nada para ello. Pero a diferencia de a Daniel, a José le han tirado sus hermanos. Miren, yo estoy preparado para enfrentarme a Goliat. Para lo que no estoy preparado es para enfrentarme a Judas. Goliat sé que se va a enfrentar conmigo, que es mi enemigo, pero Judas que come conmigo a la mesa. Es natural que los enemigos se tiren al foso. Lo que es antinatural es que se tiren al foso a tus propios hermanos. Le han tirado sus hermanos de su alma allá en el foso. José Lito ha clamado, Rubén, Jacob, Dan, hermanos, ¡sacadme! Pero han hecho oídos sordos. Han pasado los amalecitas por allí, le han perdido como esclavo. De esclavo de los amalecitas ha pasado a esclavo de Potifar. De esclavo de Potifar, por una acusación falsa, ha pasado a ser presidiario. Y de presidiario ha terminado como primer ministro de Egipto. Foso, esclavitud, presidio, primer ministro. Han pasado 20 años, se ha vuelto a encontrar con sus hermanos. Los hermanos frente a él, él frente a los hermanos, se ha descubierto. Y cuando los hermanos se han percatado que José, al que vendieron como esclavo para Egipto, se han dicho que si los mata, se venga. Ha llegado su oportunidad. Pero José le sorprende a ellos y a mí que leo la escritura también. Bien, tranquilos hermanos, ¿no fuisteis vosotros los que me enviasteis aquí? Fue Dios usando vuestra maldad para ahora preservar vuestras vidas de perecer de hambre. Díganme, ¿cómo es posible que este joven José sea capaz de ver la providencia de Dios en mitad de una esclavitud, en mitad de una cárcel, en mitad de un presidio? ¿Cómo es posible que ni el foso, ni la esclavitud, ni el presidio le han robado la fe para ver la providencia divina? ¿Cómo es posible? Porque en el foso de José no hay un ángel que liberta, no hay un mirado externo que pueden ver nuestros ojos e impresionarnos, pero hay un mirado interno que le ha hecho crecer y madurar en la fe. Tan maduro se ha hecho que no le ha robado la perspectiva de Dios, ni el foso, ni la esclavitud, ni el presidio. La fe no ha visto quien se la quite. Le ha madurado Dios en mitad de la dificultad. Y tan maduro es que cuando tiene oportunidad de venganza, dice, no fuisteis vosotros. Fue la providencia de Dios, usando vuestros males para tener este puesto de gobierno y preservar para que el pueblo de Dios no muera de hambre. Díganme, ¿y dónde hay más milagro? ¿En el foso de Daniel o en el foso de José? Indiscutiblemente, queridos hermanos, hay más milagro en el foso de José que en el foso de Daniel. En el de Daniel es un milagro externo, impresiona la vista, un ángel que toma bocas de leones. Pero en el foso de José, no hay un milagro que impresiona, porque es interno. Está madurando un corazón de un hombre que tiene que preservar en el futuro a su pueblo de morir de hambre. Hay más milagro en caminar a través de las dificultades, sin perder la fe, que en recibir el toque milagroso de Dios que hace desaparecer la dificultad. ¿Cuántos están entendiendo de eso? Levanten por favor su mano al cielo y hay que tener un poderoso y un vivo. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Dale su fuerte aplauso al Señor! ¡Gloria! Hay más milagros en la experiencia de una viuda anónima a la que yo pastoreé que milagro hay en la experiencia de la archiconocida viuda de Naín en la experiencia de la viuda de Naín hay un milagro extraordinario que impresiona los ojos pero en la experiencia de la viuda anónima de la que les voy a hablar hay un milagro interno que los ojos no alcanzan a ver pero que nos enseña un corazón maduro por el trato de la experiencia del Señor La viuda de Naín ha querido a su marido, es viuda pero después de perder a su marido ha perdido a su único hijo Quedar viuda y sin hijo en el Israel de aquel entonces era sinónimo de tener que depender de la calidad pública No había partidas de dinero gubernamentales para sostener a las viudas Cuando aquella mujer ha perdido a su hijo, ha perdido la luz que le quedaba La pueden ver aquella pobre mujer, el luto de su marido sobre el luto de su marido y el luto de su hijo y el descorazonamiento de no saber que le depara el futuro Depender de la calidad de los demás Ahí va el féretro, ahí va ella detrás El pueblo de Naín entero siguiendo la supera y tristeza Los suspiros, las lágrimas Los planideros y planideras profesionales haciendo lamentaciones Pero frente a ella un grupo de trece hombres A la cabeza uno que se destaca, se llama Jesús Se han encontrado el féretro con la corte funeraria y el Cristo con la muerte apostólica La muerte con la vida se han enfrentado Como no podía ser de otra manera La vida triunfó y la muerte tuvo que subyugarse delante de ella Ha tocado el féretro Ha levantado al niño de entre los muertos y ha dicho Que me den de comer Díganme, ¿es eso un milagro? Enjugó las lágrimas de la pobre viuda Toda la corte funeraria se impresionó Y dijo, le ha resucitado Increíble, iba camino al cementerio Pero Dios le ha devuelto la vida ¿Es un milagro eso? Tengo que decir, por cierto Que eso es un milagro Pero veo más milagro En la experiencia de la viuda anónima De la que les voy a hablar a continuación Que en la experiencia de la muchiconocida viuda de la gente De la que les acabo de predicar Conocí a una viuda Pastoreando una de las iglesias que Dios me ha permitido pastorear Me fui a visitarla A charla honrando con ella Esta viuda había perdido a su marido también A una edad joven Pero además de perder a su marido Había perdido a tres de sus hijos padres Dos de ellos por problemas con alcohol y droga Y el tercero de ellos porque le mataron Y a día de hoy todavía no encontraron a un asesino Además de esto Sus mueras se marcharon Y ella tuvo que criar a los hijos de sus hijos Me fui a visitarla aquel día Por echar un brazo con ella Me senté y me decía ¡Ah! que tenía uno frente al otro Unos días antes de esta visita Yo había predicado de un tema En la iglesia Y el tema era Que a Dios hay que amarle por lo que es Y no por lo que nos da Y sentados hablando los dos Me dice ella Pastor En relación a lo que predicaste el otro día ¿Verdad que yo No sirvo ni sigo al Señor por lo que me da? Porque a mí más que darme me ha quitado Yo le sigo y le sigo por lo que es Había perdido un marido y tres hijos Había criado cinco o seis nietos Su vida enterrada en el futuro de sus nietos Pero ¿saben qué? Cada día venían los cultos Se sentaba siempre en el mismo lugar Levantaba las manos para adorar Prestaba atención a la palabra de la predicación Compartía sus ofrendas Para sufragar los gastos de la iglesia Y sin hacer ruido Se marchaban todavía a su casa ¿Dónde hay más milagro? ¿En la viuda de Naín Que recibe a un hijo después de la muerte? ¿O en esta? Que no se queja delante de Dios Y le siga adorando A pesar de haber perdido un marido y tres hijos Me creo que hay más milagro en esta segunda Que en la primera En la primera hay un milagro externo Que impresiona los ojos Pero en la segunda hay un milagro interno Que impresiona al corazón Y es que tengo que volver a decirlo Hay más milagro En caminar a través de las dificultades Sin perder la fe Que en recibir el toque milagroso de Dios Que hace desaparecer la dificultad ¿Cuántos han entendido eso? Levanten sus dos manos a lo alto Y dicen un poderosísimo y vivo Gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Poderosísimo y vivo ¡Aleluya! ¡Aleluya! No te dejes engañar Por ese evangelio rebajado Que algunos predican Aquí todo Y después el cielo No podemos tener escasezas económicas No podemos tener enfermedades Dios es rico Y además tiene sanidad divina Eso dicen algunos Es un evangelio rebajado Cuando las dificultades aparezcan Y te canses de gemir delante del Señor Y el Señor no venga a hacerlas desaparecer Que nadie te equivoque No es que se unirio de ti No es que ha dejado diferente Es que ha decidido que ha llegado el tiempo De que aprendas a caminar a través de las dificultades Para que crezcas en madurez Hay más milagro Hay más milagro en caminar a través de las dificultades sin perder la fe Que recibir el toque milagroso de Dios Y el caso de Dios Y el caso de que se amanece a la dificultad Amén ¿Cuántos quieren aquí madurar Levanten sus manos a los cielos Y tuve un poderoso y viva gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Volviendo al texto que nos ocupa Las altas mujeres Dicen que han salido muy de mañana Siendo a un oscuro Han dejado la cosenta alta Y se han dirigido hacia el segundo Es digna de alabar la obra De estas tres altas mujeres La obra que estás realizando Implicaba riesgo de muerte ¿Saben por qué los apóstoles estaban con las ventanas y las puertas cerradas? Sencillamente porque tenían miedo El viernes anterior Acababan de matar a su maestro Y ellos para sus adentros decían Ventanas y puertas cerradas Oremos en barito Que no nos escuchen No sea que nos hagan correr La misma suerte que nuestro maestro Ni San Pedro Ni San Juan Ni Bartolomé Ni Tomás Ni Juan Ni Jacob Ni uno de ellos Se atreven a salir de la cosenta alta Pero estas tres Desafiando al peligro de muerte Salen del aposento alto Y se encaminan hacia el sepulcro Encaminarse al sepulcro Del crucificado Era anunciar públicamente Yo soy discípulo de él Y anunciar el discipulado de Cristo En aquellos momentos históricos Era contraer un riesgo De muerte Pero a estas tres No les ha importado Dicen que muy de mañana Salieron a hacerlo Qué obra Más extraordinaria Arriesgando sus vidas Confesando su discípulado Hacia el maestro Pero si la obra es digna de elogio La intención de esta obra Es más digna De elogiar Aunque la obra misma La obra es arriesgar la vida Confesando que eran discípulas de él Pero la intención de la obra Dice la escritura Que era ungir El cuerpo difunto De su señor Y eso le diría ¿Por qué querían ellas Ungir el cuerpo difunto De su señor? Sencillamente Porque en el viernes anterior Ellas se habían percatado De que José de Arimatea Y Nicodemo No habían ungido bien el cuerpo Ya saben Detrás del viernes Viene el sábado José de Arimatea Y Nicodemo Son judíos Tienen que guardar el sábado En el sábado No se puede hacer Absolutamente nada Ni tan siquiera La acción misericordiosa De ungir a un difunto Como se acerca el sábado El señor muere A las tres de la tarde Es el viernes Le están ungiendo rápidamente Que es decir Le han malugido Ellas le han visto Que le han malugido Y saben que esa unción No es válida Que esa unción Hay que volver a repetirla ¿Por qué? Se empeñan en repetirla Con riesgo de su vida Porque ellas son conscientes De que un cuerpo difunto Malugido Se corrompe con facilidad Ellas sabían Que la solución Para que el cuerpo No se corrompiese Con facilidad Ni con celeridad Era ungirlo bien La unción Frena La corrupción Ellas no han podido dormir Ni el viernes Ni el sábado Dice la escritura Que muy de mañana Siendo a un oscuro Eso nos va a entender Que han estado intranquilas Apenas han comido bien Apenas han descansado bien Están pensando en el cuerpo De su señor Se va a corromper Con facilidad Va a estar menos tiempo Del preciso Manteniéndose incorrupto Ese cuerpo Necesita aceite Ese cuerpo Necesita unción En cuanto ha llegado La mañana del domingo Que la ley Les permite Han salido rápidas Y laudas a ungirlo ¿Para qué? Para impedir la corrupción ¿Saben ustedes Que el cuerpo Místico de Cristo Es la iglesia? ¿Saben quién necesita La iglesia Para que no se corrompa Con facilidad? La unción Hay algunos Que se equivocan Y dicen La iglesia funcionará Cuando tengamos Un buen templo No es verdad Hay otros que dicen La iglesia funcionará Cuando tengamos Un gran equipo de obreros No es verdad La iglesia funcionará Cuando tengamos Un buen conjunto de música No es verdad Funcionará la iglesia Cuando tengamos Un gran predicador Tampoco es verdad La iglesia No se corromperá Y empezará a funcionar Cuando tenga la unción Es la unción La que frena La corrupción Y trae la unidad Estas tres santas mujeres Conociendo la ley De la corrupción Salen rápidas Y raudas A ungirlo ¿Para qué? Para que no se corrompa Yo ruego a Dios En esta tarde Que el espíritu De las marías Nos bautice A nosotros Y que perdamos Las ganas De dormir De descansar Y de comer ¿Para qué? Para traer A la iglesia Un poquito de aceite Un poquito de unción Que impida La corrupción De la misma Pero te hago una pregunta A tu conciencia ¿Qué aportas tú A la iglesia? ¿Aportas un poquito De unción Que impide la corrupción? ¿O por el contrario Aportas un chisme? ¿Una crítica? ¿Aportas el pecadillo De por la mañana Donde estafas en el mercadillo Para ganarte 10 euros? ¿Qué aportas? Fingirme enfermedad Fraugulenta Para cobrarle en seguro Lo que te puede dar ¿Qué aportas? ¿Presentar Lóminas falsas Para que te den un piso Que no mereces Porque realmente Ese trabajo No lo estás desempeñando? ¿Qué estás aportando Tu a la iglesia? La corrupción En la iglesia Va rápida y rauda Pero digo Con libertad Aquí que me conocemos La corrupción Va rápida y rauda En la iglesia Y la queremos disfrazar Queremos tapar la corrupción Con vestidos Con los vestidos De la música alta Con los vestidos De los mensajes Del detalle Con los vestidos De tener un templo nuevo Nada de eso Va a frenar la corrupción La corrupción se frena Trayendo un poquito De opción Quiera Dios Y todos los presentes Nos preocupemos Nos desvelemos Y perdamos el apetito Por traer un poco de aceite Que echemos sobre el cuerpo A la iglesia Para frenar la corrupción Que la está matando Y los que entiendan eso Levanten sus manos Griten un poderoso Y un vivo Gloria a Dios Gloria a Dios Poderoso y vivo Aleluya Aleluya Han llegado María Magdalena Y sus dos compañeras Al sepulcro Y se han encontrado Con la piedra quitada La dificultad Que no temieron Quédense con este detalle La dificultad Que no temieron Apareció desapareciendo Sin que ellas Hiciesen nada A mitad de camino Dicen ¿Quién? Nos removerá la piedra Pero no se amedrancan Sino que siguen andando Manifiestan la fe En seguir caminando Y cuando llegan al sitio La dificultad Ha desaparecido Como por arte de magia Está quitada La piedra del sepulcro Se asoman Y el cuerpo difunto Del Señor No está De disgusto Rápidamente María Magdalena Manda a las dos A que vayan a buscar A Pedro y a Juan Y que les notifiquen Lo que acaban de ver Alguien ha untado El cuerpo difunto Del Señor Pedro y Juan Le reciben la noticia Superan sus miedos Y dice la escritura Del verso 3 y 4 Que corriendo Pedro y corriendo Juan Se encaminan al sepulcro Pero claro Juan es mucho más joven Que Pedro Y siendo más joven Tiene más agilidad Corre más a prisa Que San Pedro San Pedro es mayor Y tiene que correr Con más tranquilidad Pero escuchen el detalle Ha llegado Juan antes Que es más rápido Pero llegando antes Dice que se ha quedado A la puerta del sepulcro Tras leer Ha llegado Pedro Que es más lento Pero en vez de quedarse En la puerta del sepulcro Ha entrado Hasta dentro del mismo Juan el rápido Se queda en la puerta Pero Pedro El profundo Entra hasta dentro ¿Qué ha visto Juan el rápido No en la puerta? Dice la escritura Que Juan el rápido En la puerta Ha visto lienzos Pero Pedro el profundo Dentro Ha visto lienzos Pero también Ha visto el sudario Los lienzos Representan al cuerpo Porque los lienzos Eran las vendas Que abortajaban Desde lo que era El cuello Hasta los pies Del cuerpo del difunto El sudario Por su contra Eran las vendas Que abortajaban Al cuerpo difunto Del cuello Hacia arriba Es decir La cabeza Juan el rápido Llegando a la puerta Tan solo ve Lienzos Cuerpo Pero Pedro el profundo Entrando dentro Ve lienzos Cuerpo Pero también Su vario Cabeza El rápido Conoce el cuerpo Que es la iglesia Pero el profundo Conoce el cuerpo Que es la iglesia Y también A la cabeza Del mismo Que es nuestro Señor Jesucristo Dios No está buscando Rápidos Está buscando Profundos Hay demasiados Rápidos Pero por desgracia Hay lotos Profundos Hay muchos Que conocen El organigrama De la iglesia A que hora es el culto A que hora es la oración Cuando hay que decir amén Cuando hay que echar en la ofrenda Conocen hasta el pasaje Del que va a predicar el pastor Pero es lo que conocen El organigrama De la iglesia Pero preguntan después Por la intimidad Con el Señor Y la desconocen Por completo Son rápidos Sí Pero no profundos Conocen dienzos Pero no saben nada Del sudario Pero Dios No está buscando Rápidos Que conozcan la iglesia Dios está buscando Profundos Que además de conocer La iglesia Conozcan Al Señor De ella No lo dice La ley de la naturaleza Hay muchos Que tienen que ser Demasiado rápidos Hoy Aparecen Y se convierten Y Se quieren estar Tocando el órgano O quieren estar Ensegando de candidatos O quieren ser Hombres Provinentes O mujeres En la congregación Con los que se cuente Quieren ser Demasiado rápidos Pero el apóstol San Pablo Conociendo que la rapidez No era buena consejera Le escribe A su hijo Timoteo Y dice No vayas a levantar A ningún neófito Para el ministerio No sea que envaneciendo Se caiga en condenación De diablo Es decir Que uno de los requisitos Que San Pablo Le da a Timoteo Para que no levanta Nadie del ministerio Es que no sea un neófito Que no sea un rechic Convertido ¿Sabía bien San Pablo De los riesgos De querer correr demasiado? ¿Sabía bien San Pablo Que los rápidos Tenían mucho riesgo? Si estaras Convertido Como lo vas a poner En un lugar De ministerio No sabes por qué Caño Satanás Le decía San Pablo a Timoteo No sea que caiga en condenación De diablo Eso le ha dicho La caída de Satanás Fue por causa de la vanidad ¿Por qué? Porque quiso más De lo que le pertenecía En el tiempo Que tenía de existencia Eso le pasa A aquel Que demasiado rápido Quiere crecer San Pablo conocía De los riesgos De la rapidez Por eso le dice En cierta pasión A la iglesia Corred Con paciencia La carrera de la fe Gramaticalmente hablando ¿Han visto alguna vez Una composición De frase más absurda Y contradictoria que esa? Gramaticalmente hablando Esto no es correcto Corren con paciencia Eso es imposible Si yo voy a correr Es porque tengo prisa No voy ligero Si voy con paciencia Pero San Pablo dice Corren con paciencia Son dos verbos contradictorios Gramaticalmente La construcción de esa frase Es inefacta Pero sin embargo En el mundo de la fe Es válida Corren con paciencia Ya saben Que estaba diciendo San Pablo Esto no es una carrera De cien metros lisos Esto es una maratón Corréis con paciencia No dejéis de correr De acuerdo Pero no esperéis Alcanzar todo lo que Dios Tiene para vosotros En cuatro días No lo enseña La propia ley de la naturaleza Como les decía Si ustedes tiran una semilla hoy Y a los cuatro días Está brotando Y a los quince días Hay un pequeño tronco Y a los dos meses El árbol está frondoso Empieza a ruar De que le vengan Dos días de calor Se te marchita El árbol El haber crecido Tan rápidamente Hacia la superficie exterior Nos hace entender Que no ha crecido Lo suficiente En el En el subsuelo interior Es por eso Que cuando viene Dos días de calor Como no tiene profundidad De raíces Ni ha buscado agua Con la que sustentase Se marchita Los árboles Que nacen demasiado pronto Dos días de calor Los cristianos Que demasiado pronto Se quieren dejar de ver En las dos primeras Tribulaciones Desaparecen de los lugares Pero sin embargo De bien Cuando tiras la semilla Y dejas pasar el tiempo Y no hay una brilla de hierba Y ya viernes la esperanza Y dices ¿Qué va? Ahí ya no sale nada Ah, ignorante No estás viendo Lo que ocurre en el subsuelo Hacia el exterior No se está viendo nada Pero en el interior Está lanzando Raíces profundas Que están buscando las aguas Y cuando esas raíces Encuentran las aguas Solo entonces Cuando encuentran Las aguas de vida Solo entonces Empiezan a salir Hacia el exterior Crece la hierba Después el tronco Después hace frondoso Después da fruto Vienen 15 meses De sequía Pero permanece La hoja perenne Y el fruto En sus ramas ¿Por qué? Porque tiene una profundidad Hacia abajo Que después Se manifesta Hacia arriba ¡Aleluya! Pero hoy hay demasiados rápidos Y muy pocos profundos Pero que era Dios Y nos haga comprender La advertencia del apóstol Corramos con paciencia La carrera de la fe No te preocupes Por ser demasiado rápido Preocúpate más bien Por ser demasiado profundo No te preocupes Con tan solo conocer El organigrama de la iglesia Más bien preocúpate Por conocer Al señor de la iglesia Los que entiendan eso Levanten sus manos Griten gloria a Dios ¡Gloria a Dios! Griten aleluya ¡Aleluya! Juan Lo ha hecho mal Ha sido demasiado rápido Se ha quedado en la puerta Y claro En la puerta O tan solo ha visto lienzos ¿De acuerdo? Lo ha hecho mal Él tenía que haber corrido Con paciencia Haber entrado dentro Y haber visto los lienzos Y también a su marido Pero no ha hecho mal Pero yo no te he sacado Una virtud ¿Vale? Es que a mi mamá Me queda simpático Cada vez que hablo mal De él Pues simplemente no te he sacado Una virtud Para después no tener mal Con él No se ha quedado Me lo encuentro en el cielo Me diga Oye que siempre perdí Que hace mí Y me ponía como Los pines Entonces Le voy a sacar Una virtud Al mal Y me ha salvado Ha llegado rápido Y rauro Se ha quedado a la puerta Pero dice el texto Dice el texto Que dio lienzos Pero ¿Qué tuvo que hacer Para ver lienzos? El texto dice que Inclinándose Vio lienzos Ah Para ver Se tuvo que inclinar Déjenme decirle Una frase A ver si lo pillan En el reino de Dios En el reino de Dios Para ver Hay que previamente Inclinarse Nadie en este reino Va a ver Manteniéndose Inhiesto Para ver En este reino Hay que Doblegarse ¿Saben qué significa Doblegarse? ¿Saben qué significa Agacharse? Escenificando Sacando la interpretación De la escenificación Inclinarse No es otra cosa Que un gesto De humillación Solo los humildes Serán capaces De ver En el reino Invisible Del Señor No hay Ni tan siquiera Uno Que siendo Orgulloso Pueda ver El reino De Dios El orgullo Es un obstáculo Insalvable Para poder Percibir Lo que ocurre En el reino Invisible De nuestro Dios Para ver En este reino Invisible Hace falta Imprescindiblemente Humillarse ¿Cuántos quieren Ser humildes? ¡Ay! Que poquitos Lo voy a decir De otra manera ¿Cuántos quieren Ver en el reino De Dios Tendrán que ser Humildes? ¡Ay! Ahora ¿Cuántos quieren Ser humildes? ¡Ay! 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 No saben Lo que pidieron Para ser humildes Hay que experimentar La escuela De la humillación Solo La humillación Experimentada Da a luz Verdadera humildad Es decir Que cuando tú Has proclamado Que quieres ser humilde Implícitamente Estás proclamando Quiero Que me humille Porque de la humillación Experimentada Es que nace La verdadera humildad ¿No tienen como ejemplo A nuestro amado Señor Jesucristo Que se humilló Hasta lo sumo Para después Hasta lo sumo Ser exaltado No se puede ser exaltado Si previamente No se ha sido humillado La característica Que más valora Dios En un hombre O en una mujer De su pueblo Es la humildad Que este tiene Y para que lo entiendan Voy a usar la figura De Juan del Bautista Ha dicho Cristo De Juan del Bautista Este Es el más grande Nacido De mujer Ese es el más grande ¿Serio? Si, si, si No hay profeta Más grande que este Eso ha dicho Cristo Pero como que este Es el más grande De los profetas Es que no te acuerdas Tú de Isaías Es que no te acuerdas De Erías Seguro que por no Nombrar a ningún otro Jesús Isaías y Erías Fueron más grandes Que él Jesús Si no te quise De preguntar ¿Por qué? Yo tendría argumentos Para responderle a Jesús Le diría Isaías Es más grande Que Juan Porque fue capaz De predecir Tus días Fue capaz De predecir Con exactitud En el capítulo 53 Cómo iba a ser Tu muerte Qué forma de predecir Tiene Isaías Pero dónde están Las predicciones De Juan el Bautista Ni una predicción Hay de Juan el Bautista ¿Dónde están Sus grandes predicciones Comparadas con las de Isaías Son como predicciones De niños pequeños Comparadas con hombres mayores Pero ¿Qué me dice El señor de Elías? Elías Es el individuo Que está rodeado En su ministerio Por un montón De milagros Elías es capaz De hacer Un hachaplote Elías es capaz De sanar Un cocido En el que hay veneno Elías es capaz De sanar Fuentes de aguas Con tan solo Echarle sal Elías es capaz De resucitar muertos ¿Dónde están Los milagros De Juan el Bautista? No hay ni un milagro Que adonde su ministerio ¿Cómo es posible Entonces que Jesús Diga Juan el Bautista Es el más grande De todos los profetas? ¿Qué dices? Para revelación Isaías Para milagros Elías Uno u otro Pueden ser más grandes Que Juan Sin embargo El señor mantiene Lo dicho Juan es el más grande De todos los profetas Incluso que Isaías Con todas sus revelaciones E incluso que Elías Con todos sus mirados ¿Por qué dice eso? Porque Juan Tiene una característica Una virtud Que la había desarrollado Muchísimo más Que Isaías Y que Elías Y era la virtud De la humildad Era más humilde Juan el Bautista Que Isaías Era más humilde Juan el Bautista Que Elías Y como Dios Valora más La humildad Que los milagros Como valora más La humildad Que las predicciones Dice Este es el más grande De todos los profetas ¿Dónde encontramos La humildad De Juan el Bautista? La humildad De Juan el Bautista La encontramos En el hecho De que él Es sacerdote Su padre Era sacerdote Siendo su padre Sacerdote Sacarillas Que tenía que haber sido Juan Sacerdote también Siendo sacerdote ¿Dónde tenía que haber vivido? En el templo Pero ¿Dónde está viviendo? En el desierto Siendo sacerdote Que tenía que haber comido Primicias del pueblo Pero ¿Qué está comiendo? Insectos con miel Siendo sacerdote ¿Cómo tenía que haber vestido? Con lino fino Desde las ropas interiores Hasta las exteriores Pero ¿Cómo viste? Con pelo de camello ¿Cómo es posible? Que este Juan el Bautista Cambie un templo Por un desierto Cambie lino fino Por pelo de camello Y cambie primicias Por insectos con miel ¿Cómo es posible? Sencillamente Porque él sabía Que en el templo Había corrupción Y solo en el desierto Podía tener el trato de Dios Ha abandonado La corrupción del templo Que permitían Que Herodes Les diese oro Y mármol Siendo adúltero Pero no le denunciaban Ha abandonado La corrupción del templo La corrupción de los sacerdotes Y se ha ido A la soledad Del desierto Para recibir el trato del Señor Le ha venido El Señor Síganme Treinta años En la escuela del desierto Treinta años Comiendo insectos Treinta años Soportando el frío De la noche Treinta años Soportando el calor Del día Treinta años Vestido De pelo de camello Treinta años Le ha tenido en la escuela Le ha humillado Le ha humillado hasta los humos Le ha llevado de lo alto A comer primicias A comer insectos Le ha llevado de lo alto Vivir en el templo A vivir en el desierto Le ha llevado de lo alto Comer primicias A comer insectos Le ha llevado de lo alto Vestir lino fino A vestir pelo de camello Le ha humillado De arriba Le ha llevado abajo Treinta años Humillándole A los treinta años Decide Dios Que ha terminado la escuela Y aparece por el bautista Del secreto A la publicidad Del anonimato Al estrellato Empieza a predicar Y predica con tanta unción Después de salir De la escuela de la humillación Que aunque su mensaje No es un mensaje esegético Ni tampoco lo guau Porque fíjense su mensaje Arrepentidos Que en relación de víboras Que os enseñó A oír de la ira venidera Otra vez Que mensaje no Anda que era un mensaje De detalles Para negar el oído Era un mensaje Que tenía profundamente el alma Pero teniendo ese mensaje Que es un mensaje tosco Que es un mensaje duro Para el oído Que es un mensaje Que te rompe el corazón Aún teniendo ese mensaje Como viene de la escuela De la humillación Habiendo rompido Con la corrupción del templo Dice la estructura Que vació el templo Y en el desierto Tiene tan contra de publicidad Que viene la gente Y le preguntan ¿Eres Elías? Dice yo no Vienen otros y le preguntan ¿Eres el que ha de venir? Dice yo tampoco Vienen otros y le preguntan ¿Eres tú el Cristo? Dice yo el Cristo Desatado Desatado Encorvado No merezco yo Desatarle la correa Del calzado Es decir Que el mundo Se va detrás de él Estaba esperando Que diga una palabra Para seguirle Pasa un mes Dos meses Tres meses Cuatro meses Cinco meses Seis meses Seis meses Cuando está en la costilla Del estrellato A los seis meses Aparece en el horizonte Nuestro amado Señor Jesucristo Ya le vale al Señor También O sea Treinta años De escuela de humillación Para seis meses De publicidad Para ser el dictativo Él tenía que dar Por lo menos Quince años de publicidad Por treinta años De nominato Pero a los seis meses Simplemente a los seis meses Aparece el Señor Y que dice Juan He ahí el Cordero de Dios Que evita el pecado del mundo Es necesario Que yo mengüe Para que él crezca Y se va de la escena Del púlpito Y le deja el púlpito Del Señor Digo yo ¿Qué clase de humildad Lo tenía este? Que cuando está en el estrellato Después de treinta años De dura escuela Se aparta No tiene afán De protagonismo Es tan humilde ¿Pero por qué es tan humilde? Porque lleva treinta años Soportando humillaciones Por eso Jesús Cristo dice Este Es el más grande Es más grande este En su humildad Que Isaías En sus predicciones Es más grande este En su humildad Que el iras En sus milagros Porque si hay algo Que Dios valora Por encima de los dones Son los frutos Hacer milagros Y tener predicciones Son dones Pero ser un fin desfruto ¿Lo entienden o no? Amén Juan del apóstol Dice que se inclinó Y inclinando se vio Hay muchos Hay muchos que quieren ver En el reino Y no ven ¿Saben por qué? Porque no son humildes ¿Y saben por qué no son humildes? Porque nunca se han prestado A la escuela De la humillación Hay hombres con doles Pero no ven Aunque tienen doles ¿Por qué? Porque no se humillan Querido hermano Si quieres ver Algo En el reino del Señor Si quieres comprender Necesitarás pasar Por la escuela De la humillación Porque la humillación Experimentada Dará a luz La humildad verdadera Y solo desde la humildad Uno puede estar viendo ¿Cuántos quieren ver En esta tarde? Levantan sus manos Gritan gloria a Dios Gritan aleluya Fuerte aplauso Para el Señor Voy a estar terminando Vénganse conmigo Al verso 10 y 11 Que son dignos De examinar Y volvieron los discípulos A los suyos Pero María estaba afuera Llorando Junto al sepulcro Que bonito Para continuar El hilo de la historia Pedro y Juan han venido Juan el rápido Pedro el profundo Han visto Lienzo y su barrio Han buscado Por allí cerca Y han dicho Pues es verdad María no está Se la habrán llevado Y habiendo hecho Una búsqueda tan insuficiente Dice el texto Y volvieron los discípulos A los suyos Déjenme escenificarlo Han mirado No está No está Se la han llevado María Nosotros nos vamos Porque no está Porque no está Y se ha ido Pero el verso 10 dice Pero María Estaba afuera Llorando Pedro y Juan Junto con María Han perdido lo mismo Pedro y Juan Han perdido El cuerpo del Señor Y María Ha perdido El cuerpo del Señor Han perdido Los dos lo mismo Pero que distintas Reacciones se ha obtenido ¿Verdad? Pedro y Juan Ante la pérdida Dice Nos volvemos A la procedura No está Pero María Ante la misma pérdida Tiene una actitud contraria Dice Se quedó fuera Llorando Hubo otra pareja Que años atrás También perdió el Señor Les hablo de José el Carpintero Y de María Perdieron al Señor Cuando era niño 72 horas Tres días Le han perdido Cuando le han perdido Se han mirado Uno al otro José Y el niño Dice Estaba contigo Y conmigo no Pues es de los familiares Se han ido a buscar ¿Es que no está Con los familiares? A José y María Han perdido el encargo De Dios El niño de Jesús Y la Escritura El José y María Se han vuelto Hacia atrás A Jerusalén Estos no se han ido A su casa Ni se han quedado llorando Estos se han vuelto Y han estado Tres días Sin dormir Sin comer Desalentados Como el corazón Palpitando la lengua afuera Y a los tres días Después de una ardua búsqueda Le han encontrado Venga conmigo Que lo van a entender ahora Los tres grupos Han perdido lo mismo Al señor Al señor Ha perdido María Al señor Han perdido Pedro y Juan Y al señor Ha perdido María Virgen Y José Todo es el carpintero Todos han perdido lo mismo Pero tienen tres distintas reacciones Ante una misma tardidad Pedro y Juan Dicen No está Ya está la chancho Si no está ¿Qué vamos a hacer? Opa Hay algunos que pierden Cosas en el serio Y hacen así Busca un poquito Y dicen Bueno Si no lo podemos Encontrarse a perdido Vámonos 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 A la gran dinero Vámonos Hacernos miras falsas Vámonos A fringos Y se van Hay otros Que pierden algo Del señor Pero no se van No se van Pero tampoco tienen fuerza Para buscar Y dicen Pues nos quedamos llorando Hasta que el señor nos viene Y lloran Y lloran Porque han perdido Y lloran Hay otros que pierden Y tienen fuerzas Y como pierden Tal como José el carpintero Y María la Virgen Buscan Y buscan Y buscan Y buscan Hasta que encuentran Yo no sé Lo que habrás perdido Tú en el señor Pero Si has perdido algo Si has perdido Consecración Si has perdido Fidelidad Si acaso Es fiel Es fiel Que has perdido Sea lo que fuere Lo que hayas perdido En el señor No seas como El Pedro y el Juan Buscaron Buscaron un poco Y se fueron Lo ideal es que fueses Como José Y María Que te hicieron Fases A buscar Hasta encontrar Pero Si acaso No tienes fuerzas Si acaso No tienes fuerzas Como aquellos tenían Cuando menos Sé como María La Magdalena Que se quedó afuera Llorando ¿Cuál es la actitud Que piensas tomar Frente a tus pérdidas? ¿Piensas volverte Indiferente a tus quehaceres? ¿Te encuentras con fuerzas Para buscar con ahí Hasta encontrarlo? Si no tienes Sexto segundo Por lo menos No hagas Lo primero Haz el punto intermedio Como la Magdalena Por lo menos Quédate fuera Llorando Porque si hay un lenguaje Que entiende el Señor Es el lenguaje De las pérdidas Mientras María Estaba afuera Llorando Apareció el Señor Que bien Puedo ver al Señor Acercándose a María Y diciéndole No llores más Te vi llorar Te vi llorar No caíste En la indiferencia De Pedro y el Juan Y te vi Que no tenías fuerzas Como José y María Pero te vi llorar Y como llegabas Mostrando el deseo De encontrarme Aunque no tenías Las fuerzas Para buscarme Me dije a mí mismo Ya que tú no tienes fuerzas Para venir aún de mí Ya lo he hecho A volver más Y si no tienes fuerzas Para recuperar Lo que has perdido No te vayas De forma indiferente Quédate ahí Llora Porque de que Dios Lea tus lágrimas Entenderá Que tienes el deseo De encontrarle Pero no las fuerzas Para buscarle Y cuando él vea Que tienes un deseo Pero careces de fuerza Dirá Ya que tú no tienes capacidad De venirme Voy yo a encontrarle Porque queridos hermanos Para terminar Lo que Dios no tolera Es la indiferencia Dios Soporta la debilidad ¿La entiende? Dios sabe que no todos somos José y María Que se desviven Por recuperar Lo que han perdido Tres días Sin comer Sin beber Desalentado Sabe que no todos Tenemos esa fuerza Y eso lo entiende el Señor Y eso entiende Nuestras debilidades Lo que no comprende Dios Es nuestra indiferencia La indiferencia Es lo que destroza A los planes de Dios Para con nosotros A Dios No le frean las cárceles Él manda un terremoto Y las puertas de las cárceles Se abren A Dios no le frean los yugos Él manda aceite Y los cubren ¿Saben lo que frena Dios? Que nos encontremos a gusto En la cárcel Y debajo de los yugos Esa es la indiferencia A Dios no le preocupa El estado actual de la iglesia A Dios lo que le preocupa Es que nos encontremos a gusto En mitad de este estado No tengo fuerza Señor Para salir ¿Qué importa? Si tú no tienes fuerzas Para buscarle No te preocupes Vendrá Él a encontrarte Lo que no va a tolerar Es tu indiferencia Lo que Él no va a tolerar Es que me abra la puerta de la cárcel Y aun con la puerta abierta Tú digas no Si es que Estoy bien en la cárcel Porque este es el problema De la iglesia actual El problema no es la cárcel En la que vivimos Ni el yugo Bajo el cual estamos El problema es que Nos encontramos a gusto En la cárcel En la cual vivimos Y a gusto estamos Bajo el yugo Que soportamos Para ilustrar Determinar 42.360 Ese es el número Que da en extras En el capítulo 2 Ese es el número De los que volvieron Del cautiverio babilónico 42.360 Es un número Inquisorio Es una cifra Demasiado lenguada Eran muchos más Los judíos Que había en Babilonia Pero tan solo Han regresado 42.360 ¿Dónde estaban los demás? Se encontraban a gusto En el cautiverio babilónico Para que entiendan bien Este breve pasaje Tendremos que remontarnos En el tiempo 70 años atrás 70 años atrás Al capítulo 2 De Esdras Israel Fue llevado cautivo A Babilonia A causa de sus pecados Y dice la escritura Que cuando le llevaron Cautivo a Babilonia Colocaron a los israelitas Junto al río Queba Y allí Junto al río Queba Dice la escritura Colocaron Sus arpas Estaban en los sauces Y llegaban los caldeos Y llegaban los caldeos Los babilónicos Y les decían Israelitas Cantadnos cánticos De Jerusalén Y los israelitas Con un voz de agamento Le respondían Con los caldeos ¿Cómo queréis? ¿Cómo queréis que os cantemos cánticos De Jerusalén Estando en tierra extraña? Y decían ellos En el segundo año De cautiverio Jerusalén Jerusalén Si me olvidar de ti Que la lengua Se me pega El paladar Y que mi diestra Pierda su destreza Traduciéndolo Ellos decían En el segundo año De cautiverio Si me olvido De ti Jerusalén Si me olvido De tus asuntos Señor Mudo y manco Me quede Si las maldiciones Se cumpliesen 70 años después ¿Cuántos mudos Y mancos Sabían Israel? Han pasado 68 años De esas palabras Y a los 68 años Aparece Ciro El persa Derrota Al imperio babilónico Y abre la puerta De la cárcel Del cautiverio babilónico Abriendo la puerta Ciro dice Que todos los israelitos Salgan Que vuelvan a Israel A Jerusalén Que redifiquen el templo Y dice el texto 42.360 La pregunta es obligada ¿Dónde está el resto? ¿Dónde están los que decían Mudo y manco Me quede Si me olvido de ti Jerusalén? ¿Dónde están? La respuesta La encontramos En el libro de Isaías Ellos En el periodo De 70 años Allí en el cautiverio Compraron Compraron viñedos Compraron olivares Compraron ganado Tenían tierras Olivos Viñedos Ganados Frustificaron En la tierra Del cautiverio De que se ha abierto La puerta Y han dicho Salgan Vuelvan a realificar El templo El primer impulso Quizás lo tuvieron Pero después Dieron Los olivares Los viñedos Los ganados Las casas 42.360 Se habituaron A vivir En el cautiverio Este es el problema Que tenemos hoy Que nos hemos habituado A vivir Como vivimos Nos hemos habituado A tener 50 céntimos De Dios 50 céntimos De Dios Un cultivo Cachito Adoración Mensaje bonito Al oído La ofrenda La casa Los pequeños pegadillos Las palas Aumentas Las pequeñas estafas En el mercadillo Las servidias Las rencillas Que las seguimos manteniendo Y justificándolas Con nuestra cultura Hidrana Pero al culto A la ofrenda Al mensaje A la música Nos hemos habituado Viene la libertad Y el cielo Estamos bien De todos Estamos en la actitud Del medio igual Han perdido al Señor Pero se van a la posento alto Se han acostumbrado A la posento alto No tenemos fuerzas Como los dos seis amarillas Para buscarlos Como perdedores Pero una vez más Te digo Esta tarde Si no tienes fuerzas Como José y la María A lo menos No seas indiferente Como el Pedro y Juan Cuando menos Haz como la María Magdalena Quédate sentado Llorando Porque tus lágrimas Porque tus lágrimas Mandar algún mensaje A Dios Y desde el cielo dirá No teniendo fuerzas Para tu encontrarme Me acerco yo Para ti Terminamos Terminamos Se apareció El Señor María Magdalena Pero antes de aparecerse Hay algo Que Llama la atención Hay que compartirlo Hay que compartirlo Dice la Escritura Que María Magdalena Estando llorando Ha mirado al sepulcro Y dice en el verso 12 Que ha visto dos ángeles Uno A los pies De donde estaba El cuerpo difunto El Señor Y otro la cabeza Y dice que ha mirado Ha visto los dos ángeles Y dice el texto Y siguió llorando Esto es increíble Yo no sé si a ustedes Me parece increíble Ahí está María Magdalena Llorando Porque ha perdido al Señor Está llorando No tiene fuerza Para ir a buscarlo Pero está llorando Se niega a irse No, yo no me voy Y yo lloro Pedro igualmente Que no me voy Que yo me quedo aquí llorando No tengo fuerza Para buscarlo Pero aquí yo lloro Y en mitad de su tristeza De su lágrima Mira al sepulcro Y ve dos ángeles Dos ángeles Yo no he visto Un ángeles en mi vida Todas las mañanas Te ruego al Señor Que venga a un ángeles Todas las mañanas Hago un paseo Por las mañanas Y en mitad de su paseo Voy hablando con el Señor Los señores que me ven Si piensan que estoy dirigido Porque se cambian de acero Cuando me ven ya Cuando me ven así Y me dicen que este no está bueno Y se cambian de acero Cuando me ven Y yo me dicen Sí, es verdad Esto es verdad Lo estoy diciendo Y yo al Señor Al Señor Todas las mañanas Digo Mándame un ángeles por aquí Por este paseo Que quiero hablar con un ángeles Hombre O ven tú Pero vamos Si tú no puedes venir Porque estoy ocupado Vamos a darme a otro bien Vamos a darme Es verdad 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 El día que me lo mande Que yo sé que me lo va a mandar El día que me lo mande Me pondré un cartel aquí adelante Otro cartel aquí atrás Y diré Yo, el oro He visto un ángel Y me pasearé por todo abajo Anunciando lo que he hecho Pero María Magdalena Está llorando por su Señor No tiene fuerza para buscarlo Pero se niega a irse No tiene fuerza para buscarlo Pero no gana La indiferencia Está ahí llorando Esperando que el Señor venga Porque ella no tiene fuerza para ir Y está ahí llorando Mira, ve los ángeles Y dice Y sigue llorando No se inmuta Ha visto los ángeles Pero pero los ángeles Son ángeles Y sigo llorando ¿Sabes por qué? Porque no se conforma con ángeles Ella está buscando al Señor De los ángeles No te conformes con menos De lo que Dios tiene para ti ¿Por qué te conformas con las migajas que caen de la mesa? Cuando tú no eres perrillo Tú eres hijo Tienes que estar a la mesa ¿Por qué te conformas con las migajas del culto? ¿Por qué te conformas con el titón de los domingos? ¿Por qué te conformas con tan poca cosa? Esta sabe lo que está buscando Por eso que ve a ángeles Son ángeles A seguir llorando Hasta que no venga a seguir No le doy yo No te conformes con menos Que el Señor tiene para ti No te conformes con el pedacito del culto No te conformes con los diez minutos de relación No te conformes Hay amplitudes Mucho más grandes Sigue llorando Hasta que el Señor Te conceda Lo que te tiene reservado Y los que entiendan eso Levanten sus manos Griten gloria a Dios Gloria a Dios Te voy a invitar a que Unos momentos Te acerquéis conmigo el Señor Por unos momentos Se han encaminado desde el aposento alto Hacia el sepulcro del Señor No les han importado las dificultades Ellos han seguido caminando Han ingresado a la universidad La universidad de la dificultad Que les va a dar el título del amable Dios mío Aprendiendo A vivir en mitad Del mareaje de la vida Sin perder El norte de la brújula del Señor Mandurando No son de los rápidos Que se quedan a la puerta Son de los profundos Que entran Hasta dentro Espíritus No son de las que pierden Y se marchan indiferentes Quizás están débiles Y no tienen para buscar Pero se sientan Y lloran Hasta que el Señor No se encuentre A Padre Y eso está buscando un poco de maduros De hombres y de mujeres Que quieran madurar Por experimentar Por experimentar La escuela de la dificultad Sigue tocando esa música Una luz más tenueva Una luz más tenueva Para el minuto Tres nómadas No sé cuántos habrá aquí Que en mitad de la dificultad Han clamado al Señor Y el Señor No lo sé No sé cuántos Pueden haber aquí Que habiendo perdido algo Se han encontrado sin fuerza Se han decidido marcharse A Dios Pero Dios le dice a los primeros No me he olvidado de vosotros Me he dejado de escuchar Vuestras peticiones Os estoy dejando caminar En mitad de dificultades Para que de la escuela De la dificultad Obtengáis el título De la madurez Cuando hay alguien que quieran Que quieran hoy Un día al Señor Que acepta Que no aparte la piedra De la dificultad Que acepta Que el Señor No hacienda sus ruegos Porque se compromete A recibir Aunque les cueste El título de la madurez Cuando se detiene bien Decírselo al Señor Pónganse en pies Son aquellos que Son aquellos que Que después de clamar No hayan encontrado La respuesta Tengo una palabra para ti Tengo una palabra para ti Que no hayan encontrado En la palabra para ti ¿Qué? Está Dios fabricando un milagro interno en tu corazón Aguanta la fe en la piedra Te ruega mi alma, precioso espíritu, sobre todo a los niños que se levantaron, que clamaron y tú no respondiste, que pidieron y la piedra permaneció frente a ellos, te ruega mi alma, Jesús, que la luz de tu palabra ilumine sus mentes, que tú les hagas comprender que no has olvido por tu parte ni tampoco falta de amor hacia ellos, que es la bendita escuela de la dificultad que les dará el título para la vida. Yo los bendigo en esta tarde, Jesús. Proclavo que el mirar interno que estás haciendo en sus corazones va a redundar en beneficio de tu obra y para la gloria tuya. Yo los bendigo en esta tarde hecha por Cristo. Tomen asiento. Quisiera acercarme a preguntar ahora a aquellos que perdieron algo y que se sienten sin fuerza para buscarlo y recuperarlo. Están optando por la indiferencia, por habituarse a vivir con lo perdido. En esta hora quiero llamarte a que si no tienes fuerza no caigas en la indiferencia, que si perdiste algo cuando menos llores para lo que tú no puedes ir a buscar el Señor que lo trae. ¿Cuántos hay en esa condición? ¿Cuántos hay aquí que perdieron algo, que perdieron oración, que perdieron consagración, que perdieron fidelidad, que perdieron fe? Ponte en pies. Si hay aquí personas que perdieron algo, pónganse en pies. Los que perdieron algo en el transitar de su camino con Dios. ¡Ah, qué bien! Ya para que no soy y te querré vencer. Todas las que perdieron, mantén la mano conmigo, díganle, Señor Jesús. Señor Jesús. Me siento sin fuerzas para recuperar lo que perdí. Pero no quiero caer en la indiferencia, que me lleve a habituarme a estar sin lo que perdí. Te ruego que hoy, mirando mi deseo, vengas tú a darme lo que yo soy incapaz de buscar. Yo decidí a salvar. Aleluya. Declaro que está hecho. Declaro que tú, mi Señor, vienes a buscarles porque no vienen fuerzas para encontrarte. Toleras tú la debilidad. Lo que no toleras es la indiferencia. Lo declaro que está hecho en los méritos de Cristo el Señor. Amén. Aleluya. Pueden poner asiento. Muchísimas gracias, Padre Eterno. Dice tu palabra en los corazones como solo tú sabes y puedas. Por Cristo el Señor. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Muchísimas gracias por el que nos va a ayudar.